Muy buenas tardes. Quiero trasladar mis condolencias, las del Gobierno que presido, las del Presidente de la Generalitat de Cataluña que me acompaña en el día de hoy y las de todo el pueblo español a las familias y a los seres queridos de todas las víctimas de este dramático accidente. Queremos acompañarles a todos en su dolor y sabemos que no es fácil porque le ha pasado probablemente lo peor que le puede ocurrir a un ser humano. Que sepan que estamos con ellos. Queremos asistirles con todos los medios de que dispongamos en todo aquello que necesite y queremos, como dijo François Hollande en su intervención, identificar a las víctimas, repatriarlas en las mejores condiciones posibles porque sabemos que eso es importante. Vamos a trabajar todos juntos y vamos a estar a la altura de las circunstancias en un momento tan difícil y complejo como este que a mucha gente le ha tocado vivir.